La ministra de Cultura de Colombia, Mariana Garcés Córdoba, y el embajador de España, Pablo Gómez de Olea Bustinza, dieron apertura a Palco 2018, una estrategia para internacionalizar las artes y la cultura en Colombia. Palco es una plataforma que venimos haciendo desde el año 2016, cuando tuvimos la oportunidad de organizar Big Sur. Allí empezamos a convocar a todos los programadores internacionales de artes escénicas para que vinieran a familiarizarse con la oferta colombiana en danza, teatro y circo. La tercera edición de la Plataforma Estratégica de Circulación e Internacionalización de las Artes Escénicas del país cuenta con la presencia de expertos de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Corea, Estados Unidos, México, Perú y Portugal. Los expertos y promotores de las artes dramáticas observarán, evaluarán y seleccionarán las obras que llevarán a escenarios internacionales como parte de la programación de las entidades que cada uno representa y de los grandes festivales que dirigen y organizan. Ha sido, digamos, una constante en el ministerio en los últimos ocho años, un trabajo internacional, un trabajo con otras visiones del arte de otros países y poder trabajar conjuntamente, no solo también para fortalecer presupuestos, estrategias, hacer, digamos, como una programación mucho más rica con lo mejor de cada país, sino también para encontrarnos y, a partir de las diferencias, crear nuevas propuestas. Simultáneamente a Palco 2018 se desarrollará el programa Conexión Hemisferio, un encuentro para el diálogo creativo que se desarrolla en el marco del Foro España-Colombia 2018-2019. Estas iniciativas son parte de la Estrategia de Internacionalización de las Artes y la Cultura, organizado por el Ministerio de Cultura, y su objetivo es que Colombia tenga una presencia sin precedentes a nivel mundial en los últimos ocho años, ser modelo de políticas públicas en Iberoamérica y aliado estratégico en la Agenda de Cooperación Nacional e Internacional. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.